Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy vamos a enseñar la nueva skin universal La nueva skin de temporada que viene para esta operación Neon Dawn Recuerdo que solamente, bueno, llevamos dos temporadas La anterior Shadow Legacy también tuvimos una skin por temporada Antes eran dos skins, ahora lo han puesto solamente de una La skin de Shadow Legacy era un poquito meh, la verdad Pero en este caso, pues le han puesto, bueno, esta es la nueva skin que tenemos para Neon Dawn Que me gusta muchísimo más que la anteriormente que teníamos para Shadow Legacy Ese color como dorado, la verdad que me gusta Y hoy vamos a grabar un gameplay con ella Vamos a darle caña con ella, como digo, es universal, vale, para todas las armas Tanto para atacantes como para defensores Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece, amigos Nosotros la vamos a comprar ya directamente Y vamos a jugar una partida con ella, así que no me entretengo más Ya sabéis que un like, una suscripción, como bien he dicho antes, se agradece Activaros la campanita para que os llegue la notificación De todos los vídeos que vaya subiendo al canal sobre Neon Dawn Y sobre Rainbow Switch en general Y ahora sí que sí, pasamos con la partida, let's go Vale, gente, ya estaría por aquí, sí, como bien he comentado antes La verdad que esta skin, bueno, como bien estáis viendo Me gusta muchísimo más que la skin que hemos tenido pues en otras temporadas La verdad, me mola mucho Sinceramente ese dorado que le da alarma a ese toque Me mola bastante Y a la pipa más de lo mismo, ¿no? Me gusta, la verdad que me gusta, la verdad Eh, así que eso, vamos a darle caña al let's go No sé por qué repito tanto la verdad Ya sabéis que, bueno, yo soy así Así que bueno, vamos a, vamos a darle caña al let's go Vamos allá Eh, no me acuerdo como se llamaba la skin También os digo, no me, no me he ni parado A ver el tema del nombre, como se llamaba Sinceramente La he comprado directamente Y no me he ni parado a ver el nombre de la skin Bueno, como bien habéis visto Con el tema del season pass Os meten como una rebaja, ¿vale? Que en este caso pues Eh, cuesta la skin 25.000 créditos Eh, bueno 25.000 chapas Es que créditos 06 Es lo de pago, ¿no? Así que eso, chavales No sé, me mola este skin La verdad, me mola este skin Como digo Es algo Eh, es una skin diferente Bueno Es una skin Diferente Es una skin que me mola La verdad Y una skin que Bueno, aparte Me, me, vamos Me he liado Me he liado Eh, grabando la introducción Y no Y no he puesto mis este Esto Se me ha liado No he puesto ni los Buena Se complica No he puesto ni los alambres Buena Ni la habilidad, ¿sabes? Ok Vale Se complica 16 balas Hostia Se complica Se complica Se complica, amigos Aguantamos 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 Vea, va, estamos bien Estamos bien, chavales Estamos bien Estamos bien, chavales Estamos bien Let's go Va, 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 va Buena Me gusta, eh Me gusta cómo estamos En esta temporada Nos sale todo Me niño Let's go Madre mía Aparecemos Larvas, bro Ahí en el suelo tumbados No sé ni cómo no me ha visto Las tú Pero muy buena Muy buena el primer ahí Sí, señor Vamos a probar ahora Otro arma Como digo Eh, con el tema de la skin Y además Vamos a probar un arma A ver Un arma guapa Un arma Que sí que va a quedar bien La skin Yo creo que para este arma Va a quedar bastante, bastante guapa La verdad A ver dónde está Aquí está Ahí te he visto Y si no Pues la ponemos para la cz Que yo creo que también va a molar bastante Así que nada Let's go Chavales Ya sabes que un like Una subición se agradece muchísimo Vamos a ver qué tal De momento que Habéis probado una nueva season Chavales que os parece ¿Os mola? Nos mola En la skin Os gusta Dejerme abajo En los comentarios ¿Qué os parece Esta skin universal? La verdad es que me ha sorprendido Porque me ha gustado Esta skin, tío Me ha gustado La verdad Lo más seguro Es que me la pille En las dos cuentas Que tengo en mi secundaria También mirar Qué guapada De skin Como digo Sí, señor Me gusta, tío Me gusta, me gusta Me gusta La verdad Me gusta el color Así como dorado Me mola La verdad Así que nice De hecho Vamos a ver qué tal Es de caso con Villenea Y cómo hemos cambiado Impresionante Ok Hostia que casi me Me cargo a la A la isla A ver Estoy dron No, el dron El dron me trolea Esto Esto El dron me trolea Perfecto Me pensaba que esto era un dron Literalmente Hasta qué punto Llegamos, amigos Ok Vale Vamos a hacer un spawn pick Lecho Vamos a ver si Nos sale El primer spawn pick En Neon Down 2 Vea, va Vamos a ver qué tal A ver Vamos a ver si Vienen por aquí Ojo Ojo, amigos Parece que no Parece que no No cantamos el gol No cantamos el gol Manolo Vale Nos vamos por atrás Perfecto Me encanta Va por allá Ojo escalera Eso es Ojo escalera Vale Ok 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 chavales Hacemos la de la raza Ostras Se me complica No Me quería ir Bro Me quería ir Y me la ha pegado No, lo ha hecho bien El jackal La verdad Lo ha hecho bien El jackal Yo en cuanto me ha espoteado Pues la verdad Es que No tenía nada que hacer Estaba solo Estaban como dos pavos Por esa zona Y me tenía que ir Y me ha pillado Justo Yéndome Tío Fuck Bueno Confío en mis compañeros Hostia Bueno pues confío La verdad que Confío No podemos confiar mucho Porque esto se puede complicar Amigos Se complica De hecho se complica Buena Vamos Dos para tres Dos para tres Se la hacen Se la clase Se la clasea Este pavo Se la acaba de clasear Ay dios mío Ay dios mío Por favor Va chavales La tenéis Mira va Quiero a todo el mundo Dejando un like Si esto Si esto se la hacen Se la hacen Va confiamos Vale Vale Tocada Está muy tocada Ese pavo Aguanta Aguanta Buena Derecha Derecha What Pero que han acabado Pero Dos Ah bueno Le han matado las islas Tú me pensaba Me pensaba que lo había matado El huevo Tengo que decir Pero Te lo juro Me pensaba que lo había Se la hace Se la hace Se la hace Aguanta Aguanta Se cae Se cae Buena Buena No sé Qué está pasando En esta partida No sé Qué está pasando En esta partida ¿Excepto el pavo o qué? ¿Qué cojones? No sé bro Tipo Nos está pasando Todos ¿No? Nos está pasando Todos No sé La verdad Vaya rayada Bro Literal Vaya maldita rayada Bueno No pasa nada Lecho Nos quejó Me suena En este caso Bueno Aos no Porque tenemos El hielo negro Y a mí Personalmente Me duele bastante Quitarle as Su hielo negro Vamos a pillarnos Esta skin Vamos allá Let's go Y vamos a ver Qué tal Let's go Y también la pistola También la pistola Que las pistolas Hemos visto Que quedan bastante bien Las pistolas Hemos visto Que quedan bastante bien Amigos y amigas Ya sabéis que Suscribirse Totalmente gratis Perfecto Vale Me encanta A ver cómo queda Buah Me gusta Cómo queda Me gusta Me gusta Me gusta Cómo queda Esta skin Para las armas La verdad Que me gusta Bastante No sé Me gusta La verdad No sé Nice Es de las pocas skins Que me gustan Eso Es un milagro De Dios No en serio La verdad Que el tema De las skins De temporadas Anteriores Estaban siendo Una basura Tío Estaban siendo Una basura Y la verdad Que esta no me No me termina De De disgustar La verdad Ok Ah claro Esto Está No hay una ventana Aquí La putada Ok ¿Dónde está este pavo? A ver Pongo un pavo aquí Y otro aquí Ok Ok Vale Se puede complicar esto Voy a ir con el cero Yo creo Tenemos clamor ahí Así que se saltan Están muertos Eh Ojo Ojo Que han tirado c4 Y se han cargado la La stack Ojo No No sabía Donde estaba El pavo Tío Ah Estaba ahí En dragón Escondido Bro No sabía Donde estaba Tío No sabía Donde estaba Vaya F Bro No nos trae Está bien Igualmente No nos trae Buena piña Ya sabes Buena Si le van pequeando Poco a poco Este pavo se la hace No es tonto La verdad Sabía que tenía Un pavo cerca Y le ha tirado Una peña Buena peña Buena peña Ay que pena Ay que pena Bueno no pasa nada No pasa nada Vea va Vas a darle caña Le he hecho No pasa nada Ok Vamos allá En este caso Con Ivana Vamos cambiando Chavales me gusta La verdad Vamos cambiando Me gusta Toma Como queda Tu guapa Vamos allá Le he hecho Vamos a ver Que podemos hacer Eh Están en karaoke Ok Eh Vamos a hacerle Rappel Supongo No vamos No se por donde ir La verdad No se por donde ir Lo abrimos Donde estaba la ventana Ok Buena Eso es Yo creo que voy a ir por Por aquí abajo Yo creo En verdad Si Voy a ir con Con la Twitch A ver Que bebida agua Todo Tengo la mano Ok Va a ser Por cada poco Para que no nos escuchen Espero que no tenga Un lesión Pues fíjate Esto es lo que yo digo Me quedo en mi puta madre Impresionando Me pensaba que no No me lo iba a comer ¿Va? Bueno Se la hacen Hostia Claro Que eso Que eso Daba para fuera Del punto Chavales Me cago a un lado Hostia No me creo que el mapa Perdón Espero que os haya molado El vídeo Chavales Ya sabéis Que bueno Un like Una sección Se agradece muchísimo Atentos al canal Porque se viene Un directo Bastante Bastante Fresco Y ahora Si que se me despido Un placer Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao